Muy bien, y ahora vamos a recibir directamente desde Colombia a nuestra psicóloga, la doctora Andrea Manjarrés. Ella nos va a hablar acerca de cómo ayudar a alguien cuando está en una crisis emocional. ¿Qué hacer con esa persona? Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Me encanta ese color naranja. Digo, lo veo naranja desde acá. A veces las luces distorsionan el color, pero está bonito el naranja. Gracias, y es como un color salmón. Aunque bueno, los hombres son los colores básicos y nosotras siempre les sacamos todos los, ¿verdad? Las divisiones de los colorcitos. Bueno, amarillo, rojo, verde, naranja. Y eso ocurre. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy realmente resulta muy importante hablar de este tema y es ¿qué hacer cuando una persona entra en crisis emocional? Bueno, esto se puede presentar realmente en cualquier situación. No necesariamente estamos hablando de que esta persona que entra en crisis, tenga una psicopatología de base, o sea, un problema de salud mental. Sino otras veces también ocurre en personas que no tienen ningún problema de salud mental de base, pero hay situaciones de la vida muy fuertes que generan un shock, un impacto, ¿cierto? Como cuando nos dicen la muerte de un familiar o ser querido, cuando sabemos de una pérdida, por ejemplo, de un empleo, de una inversión, cuando sabemos que nos vamos a separar de alguna persona, quizás porque viaja. Sí, bueno, hay una cantidad de pérdidas o de situaciones altamente estresantes, porque la otra también hay situaciones que poco a poco, ¿cierto? Van llenando de gota en gota la copa hasta que se derrama. Así que en esos momentos tenemos que tener ciertos conocimientos básicos de qué hacemos, cómo apoyo a esta persona que está mal. Cuando yo hablo de una persona que está en crisis, estoy hablando de una persona que en ese momento perdió el control total de sí mismo, de sus emociones, ¿sí? Que no puede evitar gritar, llorar, botar objetos, quizás tirar cosas, lastimarse a sí mismo, golpeándose, o quizás buscando objetos que puedan hacerle más daño, hasta cortopunzantes, ¿no? Cada vez es más frecuente el tema de las autolesiones y el cuten, el cortarse. Entonces muchas personas me dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Bueno, lo básico allí es la cuestión de uno poder, primero que todo, mantener la calma, Lizzo. Yo tengo que mantener la calma, porque si yo me altero más que esa persona, pues desde luego no le voy a poder ayudar. Cosa número una. Cosa número dos, entender que esta persona no lo está haciendo intencionalmente, sino que realmente está fuera de sí. Que las situaciones externas, bien sea ese evento fuerte o esa suma de pequeños eventos durante mucho tiempo, han sobrepasado los mecanismos que tiene de autorregulación, de gestión de emociones, ¿ok? Y está una crisis nerviosa, lo que llamamos popularmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cosa número uno, abrazar a esa persona desde atrás, ¿sí? Se ubican atrás de la persona y le abrazan fuerte, 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 muy fuerte, lo más fuerte que puedan. ¿Por qué? Esto incluso fue un descubrimiento casual. Ustedes saben que las personas con autismo pueden presentar fácilmente estas crisis. Y el hijo de un ganadero, por error, estaban allí en estas, cuando van a matar a las reces, al ganado, a las vacas. Que las aprietan así la cabeza para que estén quietas y puedan. Pues el niño, por error, quedó atrapado. Y ahí se dio cuenta que eso lo tranquilizaba, que lo relajaba. Incluso en Japón, venden sillas que los abrazan, Japón y China. Que ellos se sientan y sale como una especie de brazos y los aprieta fuertemente y esto ayuda a relajar al sistema nervioso. Entonces, comprobado, súper comprobado científicamente apretar, pero apretar muy fuerte desde atrás. Ojo, no adelante, desde atrás. Más porque la persona puede estar agresiva, ¿listo? Desde atrás, fuertemente. Otro elemento que podemos hacer sencillo, una toalla, por ejemplo, de manos, pequeña. O si no estamos con una toalla a mano, cualquier tela, cualquier suera, blusa, que podamos retorcer fácilmente. Le decimos a la persona, retuércelo, saca toda esa ira, saca esa rabia, esa frustración, esa tristeza y que lo retuerza, lo retuerza. O sea, pase toda esa energía, toda esa frustración, tristeza, a retorcer, retorcer muy fuertemente la tela, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer para que la persona reaccione, si tenemos hielo en la casa o en el lugar donde estemos o un objeto muy, muy, muy frío, esté congelado, se lo ponemos a la persona. Por ejemplo, acá en el pecho, ¿para qué? Para que todo su cuerpo, como está muy frío, ese choque haga que se concentre en la sensación de frío y pueda recuperar el control de su cuerpo y de su mente, que está secuestrada en ese momento. Entonces, que se concentre en el frío, cuando llegue como el choque, ok, ahora respira, 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 lo mismo con la toalla, ya lo retorciste al máximo, empiezan como a botar esa energía, listo. Ahora, respira, baja, tranquilo, respira, 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 nos ayuda cantidades, ¿sí? Entonces, tratemos de decir frases que la persona entienda que estamos siendo empáticos, ¿sí? O sea, yo entiendo lo que te está pasando, lamento mucho la situación, a mí también me duele esta pérdida, esto, tan, ¿sí? Cosas que refirmen, no le digamos cosas como, ay, no hagas show por nada, ahí vas tú, porque esto va a alterar muchísimo más a la persona, ¿sí? Si a pesar de todo esto no se calma, otra alternativa es que se dé un baño. Si la persona se deja convencer, aunque esté llorando, de meterse a la ducha, tranquilo, chévere, si no, bueno, ciertamente hay que forzarlo o forzarla, con todo y ropa no importa, lo metemos a la ducha, si está fría mejor, porque el impacto, ¿no? De sensorial hace que la persona pueda recuperar nuevamente su control. O sea, esa siempre es la última opción que utilizo. Que calme, ya cuando la persona controla y empieza a llorar, pero más tranquilamente, o ya no a gritar, sino a hablar, es probable que diga de manera repetitiva alguna frase, porque a mí, porque murió, odio la vida, bueno, la que le llegue a su cabeza según la situación. ¿Qué hay que hacer allí? Permitir que hable y acompañarle emocionalmente, según qué tan cercanos sean ustedes, una palmadita en la mano, en el hombro, un abrazo. Si esa persona se acerca para abrazarlos y llorar ahí, pues hacerlo. O sea, el punto es que se sienta que le estamos acompañando. Ahí ya viene más tranquilamente ese desahogo. Y desde luego, dado que el choque fue tan importante, tan fuerte, que hizo que la persona saliera de control, saliera de sí mismo, el apoyo de un profesional, en este caso de la psicología, es fundamental. Una persona, ojalá experta en crisis, que le dé soporte, que le ayuda a recuperar esa percepción de control de sí mismo, que le enseñe algunas técnicas de cómo no perder el control en situaciones así. Súper importante ese acompañamiento. Después, pero en el momento no le diga, mamá, llorga ya. No, dejamos que esa persona se tranquilice, que llore, que se relaje un rato. O a las horas, o al otro día, mira, te hice esta cita con ese profesional, yo te voy a acompañar. Desde luego, hay que trabajar esto que ocurrió. Entiendo que es una situación difícil para ti. Si no sabemos reaccionar ante una situación así, recordemos que la persona tiene un secuestro neurológico, o sea, puede llegar a hacer cosas que en situaciones normales no haría. En contra de otros, en destrucción de objetos materiales, o incluso atentando contra su propia vida o bienestar. Por eso es importante que estos pequeños datos de cómo reaccionan ante crisis lo tengamos claro. Así que tengamos estas pequeñas recomendaciones. Vuelvo y retomo. Entonces, que la persona pueda retorcer una tela, que la persona pueda tener algo frío, ¿sí? Que la persona pueda, también puede golpear un objeto blando, una almohada, un cojín, por ejemplo. Que la persona en última se bañe. Decir frases de acompañamiento, empática, nunca burlarse, nunca decirle que deje el show, o nunca decirle, ay, yo nunca reaccionaría sin nada de eso, empatía, dejar que la persona se tranquilice. Y sí o sí, siempre, ojo, siempre que hay una crisis de esta naturaleza, necesitamos, necesitamos apoyo de un profesional de la psicología debidamente entrenado para evitar futuras situaciones, recordar que esto no es un show, sino realmente las circunstancias han sobrepasado los recursos personales de regulación emocional que tienen las personas. Así que los invito a que para estos otros consejos sigan la página, la página Andrea Manjaré de Psicología, www.AndreaManjaré de Psicología, y también en nuestras redes sociales. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta o comentario en el estudio. ¿Tenemos audio? Sí, ahora sí los oigo. Ok. No, de mi parte nadie, no sé si nadie tiene algo que... Solamente agradecerle, doctora, realmente es un tema súper importante. En este tiempo en el que los seres humanos se están viendo, enfrentando crisis existenciales, producto de lo que la sociedad pues nos está presentando, y sobre todo a partir de la pandemia ya estas son crisis, quizás podemos decir, nuevas crisis emocionales del ser humano. Muchísimas gracias, doctora, por este tema. Para terminar, me gustaría que me pongan en pantalla una súper invitación que le tengo a todos los colegas. Por allí en el máster tienen la imagen. CIEM, el Centro de Investigación Económica del Norte, está ofreciendo de nuevo el Diplomado de Psicología a la Vanguardia. Ojo, la semana pasada hablábamos del impacto que tiene la inteligencia artificial, y desde luego la vigencia que tiene cada vez más los teletrabajos, los trabajos remotos, la atención online. Así que este diplomado tiene el objetivo de que los psicólogos y estudiantes de psicología, también lo pueden hacer, puedan conocer cómo aplicar la inteligencia artificial a la psicología, y también cómo desarrollar sus competencias en telepsicología. Somos la empresa pionera en certificación en telepsicología en la República Dominicana. Contamos con un equipo internacional de facilitadores, República Dominicana, Colombia, Venezuela, que nos van a trabajar este tema, personalidades que tienen bastante dominio del caso. Nuestra fecha de apertura, tenemos un acto de apertura el día 24 de junio, y oficialmente iniciaremos clase el día 1 de julio. Será los lunes y viernes, totalmente virtual, vamos a trabajar a través de Zoom, así que para mayores informes pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto de Andrea Manjarra en Psicología, como también del Centro de Investigación Económétrica del Norte, Centro 100, o pueden llamarnos al, o escribirnos al 829-871-6165, repito, 829-871-6165. Colegas, no podemos quedarnos atrás, psicología a la vanguardia, no la psicología del mañana, es la psicología de hoy. Feliz y bendecido día para todos. Bien, gracias, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarra con su tema del día de hoy, con esta información al final, donde invita a esta actividad. Así que ya lo saben todos los interesados, pueden comunicarse a través de los mecanismos que ella misma acaba de informar, ¿verdad? Muy bien. Gracias.